La Tierra Piché y me enti nada más entrar. Ya. Seguro que si yo le dices eso, se atras5 o más. Pero en que asestaba yo. ¿Te crees? Tengo que comprobarlo. ¿Vas un poco rápido o no? En serio, pude que marchar Pero sé cedísimo Creo que bien demasiado No me atoco muy bien Bueno, bueno, pero puedo hacer que te sientas mejor En serio, tengo que marchar Que no, que no, que no Que no puedes marchar ahora y dejarme así Mira como me puxeches Para, por favor Por favor Que paren, hostia Vale, vale, vale Creía que eso estaba aquí era porque tú también querías Es decir, lo que quiero es cuando parás Yo respeto Siento No sé qué me pasó ¿Quieres que te acompañe a buscar a tus amigos? Vale Por cierto, llamame Dani ¿Y ti? Sara Miradado, Sara No sé qué me pasó 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 Gracias.